hola qué tal familia cómo están hoy quiero quiero contarte algo vale quiero enseñarte algo después de toda esta historia es una imagen el motivo de que sea una imagen es porque están mis datos no te lo puedo enseñar en tiempo real ya que me creas o no ahí ya yo no voy a entrar vale pero es una imagen de unas ganancias que he recibido el día de hoy pero no te quiero engañar en esto no ha sido solo de hoy ha sido de tiempo de esfuerzo trabajo y dedicación y lo que quiero contarte con esto es que tengo un entrenamiento exclusivo vale en el que te voy a ofrecer un curso completo de marketing digital vale de mentalidad y de neuromarketing con técnicas estrategias de marketing digital por un solo pago de 300 dólares y aparte como bono yo te voy a ofrecer vale tres meses tres meses de mentoría exclusiva grupal para ayudaros a ganar dinero por internet porque ese es mi único objetivo vale si es algo que te interesa simplemente responde a esta historia dejamos un mensaje lo que sea vale entonces nada solo quería informaros de eso y de que si estás interesado de interesada responde vale lo tenemos que dar todo familia muchísimas gracias por estar ahí saludos